proteger y servir yo me encuentro bonito pegadizo proteger y servir es el nuevo lema de la policía nacional está bien en vez de ley y orden ley y orden muy buena serie muy buena serie que todavía tiene 15 mil años temporada con la temporada 259 ellos la policía nacional señores ha cambiado sus uniformes y tiene un nuevo lema proteger y servir inspirada en los el mismo lema en otras o robado de otras naciones que tienen ese mismo lema como Panamá Haití Haití tiene proteger y servir muy bonito eso implica porque no hay orden en Haití seguramente Neudy hizo un corte de esa vaina si claro y debe estar encojonado porque ah porque tú no sigues a Neudy tú no lo sigues a Neudy si lo seguimos si lo seguimos pero hoy no le voy o no le he visto no le he visto es que a Neudy es que a Neudy graba a la velocidad del sol a la velocidad dime a la velocidad de la luz la velocidad de la luz yo no he visto el sol corriendo que el sol corriendo no la velocidad de la luz eso es lo que quiero decir a la velocidad de la luz graba Neudy Santos el punto es señores que mucha gente está diciendo que se está cambiando de lema se está cambiando de uniforme pero no se está cambiando lo más importante que para mí son los recursos humanos claro y además porque tú puedes vestirlo como tú quieras y déjalo sin lema si hacen su trabajo bien hecho lo demás no importa no cambia mentalidad pero tampoco cambias disposiciones disposiciones por ejemplo como la siguiente que el jefe de la policía porque para mí sigue siendo jefe por más que le digan director por más que diga director para mí jefe porque se comporta así así lo tratan que el jefe de la policía gane por ejemplo más de 30 millones de pesos por concepto de compras ¿quién dijo eso? oh un jefe de la policía ¿tú no recuerdas eso? un lío que se armó en el año 2009 que un jefe de la policía dijo ¿cuál de ellos? Fermín un lío ahí y él admitió que sí que 35 millones de pesos de comisión de comisión en los cuatro años o sea legales 35 millones de pesos legales legales eso es lo que ganaba el jefe de la policía en los cuatro años no yo me imagino que en décadas tiene que haber sido eso mensuales pero ¿por qué un director de la policía se compra millonarios pero ¿por qué un director de la policía tiene que recibir una comisión? tú me dices mira aquí entonces hemos establecido es un colpito de interés oye oye tú me dices aquí hemos establecido que no se va a ganar comisiones de esto de esto de esto que los generales no pueden tener todo esto y esto bien y que vamos a dictar su bien y el que tenga bien se lo vamos a quitar porque no lo pueda demostrar eso sí es cambio en la policía eso no es cambio eso sí es cambio pero tú de que cambia un uniforme puede ser azul el azulito está muy bonito ahora las mujeres policías me gustaría que la vistan de rosado para poder hacer la parejita que se vean Ken y Balvin exactamente y es que está de moda entonces entonces el punto el punto del señor es que yo creo que esos cambios ahí cosméticos no sirven de nada no van para parte a mí lo que me da cuerda es que la forma de ellos justificar el cambio de uniforme es hay que cambiar el lema porque el lema ley y orden eso remite al fantasma del trujillato entonces te van con esa narrativa para justificar el negocio el negocio de cambiar los uniformes porque si cambias el lema obligatoriamente tienes que cambiar todos los uniformes que tienen impreso ese lema claro un nuevo logo sí pero eso es un sticker que se remueve bien pero pero esa es la justificación muchísimo ese sticker ¿cómo se llama? ese diseño esa creatividad eso cuesta millones de pesos imagínense si nada más de comisión deja 34 sabes lo caro que tiene que ser eso justificar o sea tratar de desviar la intención que por la parte de la transformación de la de la policía a través del significado de lo que transmite su logo eso hay que cambiarlo pero obviamente eso conlleva cambiar los uniformes que debe debe ser un negocio pero tú no oyes que hay comisiones legales no ya ahora que dice eso ahorita cambian el color de los zapatos también no señores no pueden ser en zapatos negros los zapatos tienen que ser verdes de ahora en adelante porque si va mejor con el medio ambiente cuando te has parado en la grama combina mejor porque hay menos distorsión cromática entonces vamos a tener que usar zapatos verdes mientras tú le estés pagando comisiones a un director un jefe o un lo que sea tú vas a tener muchas personas tratando de hacer cambios que cuesten dinero dinero que por cierto no nos abunda no sé si ustedes se acuerdan que en el país no está bien estamos cogiendo préstamos debemos más de lo que valemos casi sí 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 de hecho hay un informe eso creo que lo podemos dilucidar en otra ocasión pero está muy bueno que hizo la gente de los amigos del briefing el amigo Uriel Suriel que a su vez se inspiró en otro estudio de una de un site que se dedica a analizar económicamente la microeconomía de las naciones y bueno y macro también determinó que la clase media en República Dominicana para alquilar o sea para alquilar los bienes los bienes los inmuebles los apartamentos usted vive la casa y eso se compromete un 198% encima de su salario así estamos un 198% por encima que si este país siempre ha sido bueno ha sido caro no digo siempre pero en los últimos por lo menos 10 11 años ha sido muy caro en 2018 era un 110 pero la hazaña de este gobierno ha sido llevar los 198 o sea 89 puntos hemos subido nada más en ese en ese renglón o sea con una familia para vivir necesita que tres miembros de ella estén trabajando para poder sostenerse uno y pico de ellos solamente para pagar la renta para poder alquilar bien para vivir porque eso es la renta a eso hay que cargarle la factura eléctrica claro y demás nada más estamos hablando de pagar la renta imagínate lo otro entonces es un tema es un tema muy difícil esto y uno no y uno no termina de uno no termina de entender qué reforma de qué reforma policial estamos hablando de una que es para proteger y servir vestido de azul no 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 entiendo este este tienen un a un tigre que le pagan más cuarto que el diablo al español y que nada más se para decir no fue muy difícil el cambio fue muy difícil hacer esto esta transformación pero estamos en eso pero no dicen hablas de Pepe el vaina ese Pepe ella está el nombre se me olvidó se me olvidó porque no ha hablado o sea él habla poco él habla pero sigue cobrando él dice que esto fue difícil y que había una como unos esquemas y una cultura pero habla de la maldita cultura dice que va que fue lo que tú encontraste y que es lo que tú vas a hacer comisión por compra tú no acabas de entender se te hace tan difícil entenderlo hay comisiones que son legales a la hora de hacer las compras en la policía entonces tú quieres más razón que esa para cambiar el uniforme y el lema yo lo entiendo pero yo lo entiendo pero pero para qué desarrollar un chismapa ya no pero para dónde pero desarrollar para dónde porque si no no llegamos los 10 minutos no no pero es que no hay que desarrollar para ningún sitio hay una comisión ya eso mira oye podemos discutir lo de la vaina del de cómo se llama de del lema lo de que el uniforme que la reforma de la policía que todo lo que tú quieras ahora que en el momento en el que hay de por medio una comisión ahí no hay ni recursos humanos ni educación ni nada es un asunto meramente de negocio lo primero que habría que hacerle a la policía es quitarle esas comisiones a las personas que las reciben por hacer trabajo que de toda manera tienen que hacer porque para eso fue que lo pusieron ahí por eso que se dedican a la policía por eso que les pagan un sueldo por eso que tienen el rango que tienen con los privilegios que conlleva el rango sin mencionar el poder que algunos llegan a usar de él cuidado si le quitan la comisión a ese recurso humano que hay ahora porque imagínate tú quitarle la comisión a esos tigres e incrementar la búsqueda de ellos y están armados están armados recuerda eso ahí la solución es pero es que la comisión no es el cabo que está en la calle que la recibe la solución es una reforma de recursos humanos oye si la comisión se repartiera entre los que están en la calle patrullando que por cierto los veo con más frecuencia el patrullaje lo han incrementado si esas comisiones si esos montos se repartieran entre esos patrulleros yo estaría de lo más feliz de la vida yo feliz oye me apoyar a eso apoyar a la compra que cambien los uniformes todos los años con tal de que esos muchachos puedan tener esas comisiones pero no es que se quedan dos o tres gente con todo el dinero y el que está en la calle exponiéndose a que un delincuente le dé un tiro o el que tiene que tratar con el ciudadano que está de mal humor con frustraciones con problemas en su casa y el que tiene que tratar con el ciudadano ese ese no ve ni un peso más allá de lo que vaya a darle alguien ya sea por macuteo o por donativo porque habemos personas que ayudamos a la policía cuando se puede y hay hay algunos policías que forzan a que los ayuden a pagarse la cena bueno son muchos eso son muchos lamentablemente por eso es que yo digo que eso es cambiar la cultura señores cuando ustedes ven que hay un entramado delincuencial fuerte y que se van y que esta banda se dedicaba a tal y tal cosa siempre tenía un contacto en la policía claro siempre tenía un contacto diciembre de 2022 a finales de noviembre diciembre de 2022 estaba la gente al grito con la delincuencia que hizo la policía no no y con la anuencia al presidente por supuesto a matar delincuentes eso fue vamos a matar delincuentes se meten en Herrera y matan una banda pero ¿qué pasa? la misma gente del lugar dice espérate es verdad no no tenía un azote y vaina pero estaba peleando con otra banda también ¿te acuerdas delincuente ese? a Neudel hizo una saga el que estaba en silla de ruedas que es un delincuentazo ahora se me dio el nombre tenía una banda y el tipo no era fácil pero la otra banda se quedó operando ¿y quién deja operando a la otra banda? ¿a quién les responde? estructura que tienen hasta más de 200 tigres atracando y haciendo de todo ¿tú crees que eso lo va a mantener un tigre que vende droga en el barrio? un carajo que está sentado en una esquina en una silla de guano el cerebro de eso ¿va a ser un carajito que esté en el barrio? no, no, no ningún menor orquesta eso yo creo yo creo que el cambio el cambio tiene que ser de aquí señores y ese cambio usted no lo va a hacer diciéndole a ello aumentándole el salario tiene que mejorarle las condiciones de vida también porque eso no es nada más pagar mejores salarios ¿por qué va a ser educarlos? el delincuente siempre va a poder ofrecer más de lo que se le pague exactamente pero tú tienes que tienes que darle una condición de vida digna a ese policía a su familia a sus hijos ¿eh? de modo que si ese policía ha sido medio tiguerón la vida entera coño que el cáncer se pare y se pare con el hijo y el hijo no sea lo mismo y no aprenda esa vaina del papá y además que el policía tenga el temor de yo no quisiera que me cancelen porque son muchas cosas las que pierdo no es nada malo pesito la beca el pago de los servicios de salud que no sea solamente que no sea solo en un hospital de la policía hay policías que están locos que lo cancelen porque dirán bueno me dan mi cuarto de cancelación ya yo tengo todos los contactos ¿cuál es cuarto de cancelación? bueno lo que le tocará la policía la policía liquida lo que le tocará pero hay muchos policías como toda la institución hay muchos policías que eso no le sería un problema al que lo cancelen más bien sería una evolución en su profesión claro una evolución porque ya tienen todos los contactos del bajo mundo tienen las armas y del alto mundo también saben donde conseguir las armas posiblemente han ido acumulando armas ilegales debajo del colchón según se la va quitando los delincuentes en la calle tú ves cuando desmantelan banda del crimen organizado la mayoría de los cabecillas son expolicías sí o por lo menos aparece un policía activo bueno señores esto es la quinta pata José Maracayo Delio Medina Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar lo que dé su gana y todo eso y todo eso y todo eso Gracias por ver el video